Los jugadores hicieron un partido perfecto, lo entendieron a la perfección a la hora de explicarle cómo podría llegar a suceder el partido, tal cual lo planificamos, tal cual salió. A eso como un entrenador me pone feliz, pero los protagonistas siempre le digo son los jugadores. Si ellos no lo llevan a cabo, la idea que tengo en la cabeza no hubiese sucedido lo que sucedió. Son frases reiteradas, pero tengo unos jugadores extraordinarios, entienden el mensaje en cada semana para poder plasmarlo dentro del campo de juego. Sabíamos que si teníamos o conseguíamos una victoria anímicamente iba a caer muy bien. El plantel desde la derrota contra Pachuca siempre se los dije, no habíamos hecho mal partido, ellos fueron efectivos en el momento que lo fueron. Con respecto al rival que vamos a enfrentar el fin de semana, no voy a hablar, no soy de hablar previo pero nosotros, cuando digo nosotros, el plantel, los jugadores, todos hablamos dentro del campo de juego. Declaraciones serán de parte de ellas, yo no me fijo en eso. Una victoria que da sobriedad a las palabras del Tano Ortiz, no se enganchó como la vez pasada cuando pierde contra el Pachuca. Un partido perfecto, lo entendieron a la perfección y eso que hizo bastantes modificaciones. Sí, sí, la semana pasada no entendieron nada, entonces ahora entienden a la perfección. Pero cómo cambian las cosas, ¿verdad? Hoy muy bien, el Tano, la semana pasada estaba bien enojado. Pues así son las cosas, ¿no? Cómo cambia, cómo cambia de una semana a otra. Ahora, no quiere hablar del clásico. Estaba muy enganchado emocionalmente la pasada, muy enganchado. Muy enganchado, se enojó, no quiere hablar del clásico el Tano. Va a tener que hablar. Me imagino que tendrá que hablar o lo hará en la cancha, vamos a ver. ¿Cómo, dudas de que la América hable en la cancha? No, no, no lo sé, pues vamos a ver, va a estar muy bonito el partido. ¿Por qué mudos? ¿Mudos? ¿Por qué? Si se jugó bien el partido. Ah, se jugó bien. Se jugó bien contra Puebla, también hay que reconocer al rival y el mal arbitraje. Son más predecibles estas chivas. No te gustan a ti. Presionan un primer tiempo. No le gustan a Mario, está bien. Presionan, presionan el primer tiempo. Los equipos se dan cuenta, les empiezan a saltar líneas en contra los espacios más adelante. Tienen que retroceder. No me digas, qué interesante está lo que me está diciendo. Pero luego cuando llegan, centran y centran y centran y centran. ¿No te gustaron dos o tres centritos de Mozo de ayer? Pero su goleador de la pretemporada lo echaron, ¿verdad? Disculpenme usted. Mozo, dos o tres centritos muy buenos de ayer de Mozo. Sí, bueno, ¿sabes qué? No, no, no. ¿No le está gustando Mozo? Uh, espérate, espérate. ¿No le está gustando? Sí, 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 le voy a decir una cosa. Un centro de Mozo, precioso, raso, a cinco metros de la portería. ¿Nadie llegó? ¿Nadie llegó? Sí, se fue en banda. ¿Te acuerdas? ¿Guzmán fue? No, Cisneros no llegó. Cisneros. Cisneros, una. El que estaba más cerca, digamos. Ah, pero va a ser un muy buen partido, va a ser un gran clásico. Llegan bien, llegan bien. Llegan bien los dos. No, llegan bien Chivas, acaba de perder. Tiene un punto más que la América, carajo. Bueno, porque le ganó a Monterrey, que le falló un penal. Tigres no tenía guiñac. A ver, de las declaraciones del Tano, qué cuánime. Ahora sí. Claro y contundente sus declaraciones. Y tiene razón. El mérito es, tanto del técnico como de los jugadores. El mensaje fue claro del Tano y lo receptivo del plantel, importantísimo, porque lo plasmaron en la cancha. De eso se trata. Ahora, que el técnico te lo explique y que tú lo entiendas a la perfección. Contra Chivas va a ser un partido mucho más difícil que este de Tigres. Hoy, cuando son las 11 de la noche, con 58 minutos y 50 segundos, ¿su pronóstico del clásico, profesor? 2-2, empate. Ah, de altas, 2-2. 2-2. Ok. Paco. No voy a hablar. Ah, no, no. ¿Quieres escucharlo en verdad? ¿Pronóstico? Sí, va a ganar Chivas. ¿Va a ganar Chivas? Sí, sí. ¿Va a ganar Chivas? Jorge Pietrasanta. Gana Chivas, claro que sí. Ok. Va a ganar el Guadalajara. Ok. Gana el América. El único equipo sagrado de este país, el rebaño sagrado. ¡Gana el América! Como cuando dijiste que iban a golear y que así, ¿no? Y que los golean. Sí, pero cuando lo dije, no estaba reportado que no iba a ser Iñac, que iba a ser Reyes, que no iba a empezar aquí. Perdón por argumentarle siempre algo. Como dice Paco, yo podría ser su abogado. Usted dijo que iban a dolear los... Sí, pero no se había reportado que no estaba Iñac. ¡Suscríbete al canal!